La solicito yo, le solicito al señor José Luis de la inmobiliaria AVI que por favor se ponga la mano en el corazón y me hagan la entrega de la plata del lote que he dado, que ya ha dado más del 60%. Resulta y sucede que yo vine a la empresa y me acerqué y les dije que quería la devolución del dinero y me dicen que me quitan el 20% de lo, no de lo que he dado, sino de lo que vale el contrato, o sea son 20 millones de pesos que está el contrato del lote y el señor me dicen que me quitan el 20% de ese valor de la plata. Fuera de eso, me dicen ellos también que me van a quitar el porcentaje de la cuota, o sea una cuota inicial que di y por la cuota inicial que yo di son 12 millones de pesos. Entonces si ellos me quitan la cuota inicial que son 12 millones de pesos más el 20% que ellos le quitan a uno por el valor del lote, que son 20 millones, entonces no me estarían dando nada porque harían 16 millones de pesos y hasta el momento he dado 13 millones 875 mil. Yo que exijo que me hagan el favor ya que estoy presentando y pasando por situaciones personales, familiares, necesito que el señor José Luis, la empresa AVI, me haga devolución del dinero en lo más pronto posible. Si puede darme solución en 8 días, mucho mejor, porque yo me acerqué hoy acá a la empresa y la empresa me está diciendo que son 60 días hábiles que yo tengo que pasar una carta y en 60 días hábiles me dan respuesta al comunicado que yo voy a pasar. Entonces no me parece justo, me parece de verdad una falta de respeto hacia los ciudadanos. Y vecino, los invito a que si alguno está pasando por una situación o han perdido sus lotes, por favor no se callen, denuncien, porque no es justo que se aprovechen de la gente humilde, de la gente que lucha por tener una casa. Entonces por favor, señor José Luis, le pido de corazón que me colabore con la devolución del dinero. Yo acepto que me quite el 20% de lo que está el valor del lote. Ya he hecho tres contratos y ustedes me están obligando a que yo tengo que pagarles el lote, miren. He hecho tres contratos con ustedes, empresa AVI, en la cual ustedes me están obligando a que yo tengo que pagar. Y en este momento no tengo la plata para seguir pagando. Entonces les agradezco que por favor me hagan la devolución del dinero. Muchas gracias. Señora, precisamente hace cuánto viene, cuándo ingresó usted a solicitar, a hacer la cuota inicial y cuándo empezó a solicitar la devolución del dinero a cambio del premio. Bueno, pues yo empecé, yo adquirí el lote con la inmobiliaria AVI, lo adquirí fue porque la señora que me presentó el proyecto, me dijo a mí que el proyecto era del señor Zeta. Yo por ese motivo yo dije, ¿quién es el señor Zeta? Me hice la pregunta. Me dijeron el muchacho que se ganó el desafío en el 2000, no me acuerdo qué año. Entonces yo dije, ay, qué chévere que ese muchacho, la plata que se ganó, esté generando una vivienda para la gente de verdad que necesita su casita. Entonces por ese motivo yo me animé y me ingresé con la inmobiliaria AVI a pagar el lote. Y pues yo di una inicial de mis ahorros el 11 de, el día 7 de noviembre del 2023, di una cuota inicial de 12 millones de pesos, haciendo un acuerdo que el lote me quedaba en un valor de 18 millones de pesos. Eso que equivale, que son 12 millones de cuota inicial y me quedaban unas cuotas de 500 mil mensuales, que eran 5 cuotas para un valor de 3 millones. Y la última cuota, que era la sexta, que era para junio, tenía que ser de 3 millones 500 mil pesos. Entonces, ¿qué pasó? Yo vine pagando, pagué en diciembre la cuota de 500, pagué en febrero la cuota de enero de 500 y no pude pagar porque me quedé sin trabajo, tristemente, empezando año. Me quedé sin trabajo, la situación económica estuvo difícil, pesada, aún así luché. Me quedé, vine, hablé para que me hicieran un nuevo acuerdo de pago y que me salen ellos con la sorpresa de que el nuevo acuerdo de pago que yo adquirí me lo aumentaron 2 millones de pesos más. O sea, el lote ya no equivalía a 18 millones, sino que saldría a equivaler 20 millones de pesos, que porque se aplazaba, entonces, que los intereses del aplazamiento de las cuotas. En ese acuerdo que yo hice solamente pude pagar una cuota de 500 mil pesos. El 28 de mayo del 2024 solamente pude pagar una cuota y ahí, tristemente, desafortunadamente, pues seguía, tenía que pagar en junio y pues me quedé sin trabajo, no pude pagar. En julio, pues ya se me presentó la calamidad familiar y no pude seguir pagando. Al ver que ya me faltaban como 8 días para cumplir la tercer cuota, que se le vence a uno y al vencerse la tercer cuota, la inmobiliaria automáticamente le quita por derecha a usted el lote y pierde la totalidad de lo que usted haya dado. Entonces, yo me acerqué nuevamente a ellos adquiriendo un tercer contrato, así como ustedes lo ven acá. Tengo tres contratos, adquirí un... les pedí el favor que me congelaran la deuda hasta el siguiente año o que me le hicieran la disminución de la cuota. Ya al ver que estoy sin trabajo, al ver que estoy desempleada y estoy pasando por esa situación... ¿En 500 mil? ¿En 500 mil? ¿En 500 mil. ¿En cuánto? Que me quedara por lo menos en la mitad, que eran de 150 y la empresa lo único, respuesta y la única que me dio fue que lo mínimo que me la podían bajar era 375. mil pesos, que es la cuota que tenía que pagar el 28 de septiembre, tenía que pagar y no la pude pagar el 28, pero la logré pagar ahorita el primero de este mes, de octubre. Pagué la cuota de 375 mil. ¿Por qué? ¿Por qué me tocó acudir a esta baja de cuota y aceptar? Porque al yo decirle a ellos que me hicieran la devolución del dinero, que es lo que me tiene hoy en día acá parada, es la situación que les comenté, que me quitan el 20% no de lo que he dado, sino del valor del contrato, que son 20 millones de pesos. Y fuera de eso, que le quitan a uno la cuota inicial que uno haya dado. Una suma significativa, la que usted dio como cuota inicial, esto quiere decir que le quitarían 12 millones de pesos. Sí señora, eso es lo que me dieron ellos, que me quitaban el valor de lo que yo haya dado de cuota inicial. ¿Cuál es la cuota inicial que ellos solicitan al público en general? Al público en general, lo que ellos le solicitan a uno es una cuota de un millón de pesos inicial, que fue lo que yo di adquiriendo dos lotes, pero el otro lote lo perdí por el mismo tema, porque no pude hacer nada. ¿Por hacer más crece y piso menos usted? Sí señor, por hacer más hice menos. Ya ha pagado más del 60% de su lote, está dispuesta a la idea de recuperar el dinero a cambio de la devolución del lote, que aún así perdería unos recursos, pero a falta la necesidad que usted requiere hoy como familia necesita las finanzas. ¿Qué respuesta le han dado? No, esa es la única respuesta que me han dado. Hoy vine, volví y me acerqué aquí a la oficina, hoy, y volví y le hice el comentario a la muchacha, ¿qué tengo que hacer para que me hagan la devolución del dinero? Y ella me contesta nuevamente, tiene que pasar una solicitud, una carta solicitando el por qué pides y exige la devolución del dinero del predio. Y la chica le digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿En cuánto tiempo me dan respuesta? Y me dice que son 60 días hábiles para que me respondan la solicitud que yo haga. Y pues definitivamente 60 días hábiles sería que estaríamos hablando del otro año. Vea, yo acepto que me quiten el 20%, aunque yo sé que... O sea, 4 millones. 4 millones, sí señor. Que le devuelvan por lo menos 8. Que me devuelvan por lo menos 9. Que me devuelvan por lo menos 9, ya que he dado 13 millones 875 mil pesos. Que me devuelvan por lo menos 9 millones de pesos y, aunque yo sé que en este momento necesito todo, pero con los 9 me conformaría. ¿Usted va a insistir, va otra vez a acudir allá, que el señor gerente, ¿cómo se llama? ¿Don José Luis? ¿Don José Luis qué? No, me niegan... ¿O le responden? Me responde don Nixon. No sé cómo es el apellido del señor, pero se llama Nixon. Incluso creo que acá en el contrato he de decir la abogada... Don Nilsson Freddy Díaz Contreras, él es el señor de gerencia. Y pues ya la abogada también ya he hablado con ella y esa es la única respuesta que dicen, que ellos hablaron con don José Luis y esa fue la única opción que me dieron. Y pues la verdad ya no... Por eso decidí llamarlos a ustedes, para que a ver si por medios de comunicación me prestan atención y me dan la ayuda. Y hablando del contrato, ¿no hay algo que defina o que sea a favor de ellos en torno a esta disputa? Pues la verdad como uno de esto no sabe nada, uno a veces la ilusión de tener su terreno para su casa, uno firma, uno lee, pero como uno lee solo uno no entiende los temas o las pautas o las cláusulas que ponen en el contrato. Entonces yo hoy sentada leyendo tristemente, aquí me doy cuenta que dice que en el décimo tercero de la cláusula penal dice que el incumplimiento de la totalidad o de alguna de las obligaciones derivadas en este contrato por parte de los contratantes, dará derecho a la parte que hubiera cumplido o se hubiera allanado a cumplir las obligaciones a su cargo para exigir a la parte que no cumplió o no se allanó a cumplir la suma de los 3.600.000, entonces dice que el cual corresponde al 20% del total del contrato, que dicen que ese es el 20% que le quitan a uno, no sé, yo la verdad no entiendo, pues de pronto la gente que entienda más del tema. ¿Se ha asesorado usted de parte de un abogado de bienes países o solamente ha manejado la situación de manera personal? He manejado la situación de tema personal con ellos, buscando soluciones y buscando poder hablar con el señor José Luis, pero yo no sé si es que ellos no quieren que yo hable con él o él se ha negado a hablar con gente, quizás de pronto porque uno es de bajos recursos y pues ellos tristemente, yo siempre he dicho que la gente cuando tiene plata, pues la gente de bajos recursos no, como que no les importa, entonces pues la verdad solo he decidido y le dije a ellos, miren no me hagan ir hasta las redes sociales, no me hagan que yo los, o sea la idea no es dañarlos a ellos como empresa, como imagen, pero yo solamente digo que nadie está acepto a que le llegue a pasar algo o pase por una situación por la que yo estoy pasando, entonces pues es duro perder toda la totalidad, esa total de plata de 4 millones de pesos o hasta 5, porque estoy diciendo que me dan al menos 9 millones, entonces es triste, pero si le devuelven lo que usted quiere, pero en 6 meses, ¿no le serviría? No, no me serviría, no me serviría por la situación que estoy pasando, porque pues tengo a mi esposo en una situación difícil y pues sí o sí, sí, lo necesito por tardar por lo menos que me han respetado 8 días. Dice por acá Lucero Suárez, de lotes es la peor empresa, de verdad no se metan en los lotes, porque yo me metí en los lotes y perdí todas mis cosas, por allá eso se inunda. Sí, tristemente. Me mencionaba, qué pena, le interrumpo, mencionaba usted que le habían comentado de que le entregaban el lote con servicios en 3 meses, el lote ya cuenta con servicios, no cuentan con servicios, ellos hicieron cumplimiento de esto porque hacen cumplimiento del contrato en cuanto a cobrar, pero no de la entrega de los lotes. No, tristemente, pues como te digo, como uno no conoce el tema y uno no se asesora y uno pues la ilusión de tener su sueño, de tener su lote, su casa, pues yo creí en lo que decían ellos y ellos le decían a uno cosas de palabra, pero en el contrato no estaba, la verdad, ellos dijeron que en 3 meses de palabra me dieron que me entregaban el lote, que ya el lote quedaba acto para uno si quería ir a vivir allá, armar aunque sea un ranchito, lo podía hacer y esta es la hora que ahorita el 7 de noviembre ya va por un año y les pregunté también sobre ese tema para ver si de pronto yo me podía ir para allá y pues para no pagar más arriendo. Y me dieron cuenta del arriendo pagado usted el lote. Exactamente, entonces dije de pronto esa es la otra opción, que pues lo que voy a pagar en arriendo lo puedo pagar en el lote y pues no tengo problemas ni angustia de que voy a perder toda mi plata, si me entiendo, o una parte de mi plata. Entonces vine yo aquí a Adi y hablé con ellos y me dicen que el lote y la manzana, que es la manzana U, lote 3, etapa 11, todavía no cuenta con servicios públicos, que si queremos vivir tenemos que vivir sin luz, sin gas y hacer un pozo escéptico para las necesidades. ¿Los otros dos manzanas sí cuentan con esos servicios? Algunas, no todas. ¿Un año y no le han dado cumplimiento al contrato? Un año sí, sí señora. Bueno, recordemos el llamado que usted realiza para finalizar. Pues señor José Luis, le pido de favor que se ponga la mano en el corazón. La verdad, si yo no tuviera esta necesidad, no lo estuviera haciendo, pero ya que no he tenido respuesta de su empresa, Adi, le pido de corazón que me colabore con lo más pronto, si pueden ocho días, mucho mejor con la evolución del dinero. Si tengo que perder el 20% del valor del contrato, asumo esa responsabilidad, pero que sea solamente el 20%. Entonces, te agradezco y comunidad, por favor, alguien que quiera, si van a invertir en Adi, no inviertan. O asesórese, no hagan como yo, que tengan que esperar que pase por una situación como esta y tener usted tres contratos en su mano y le toque a usted humillárselo y doblegárseles a ellos y sufrírseles. ¿Por qué? Porque no le dan más opción. Y usted por miedo a no perder ni 100 pesos de lo que está dado en su lote, le toque a usted seguir a su misa a seguir pagando deudas que ustedes no pueden pagar.